Hey, aquí en Noticias Señales te informamos sobre acontecimientos relacionados a las personas sordas del país. El pasado 30 de junio se realizó una importante reunión a la cual acudieron diferentes voceros de organizaciones que representan a las personas con discapacidad para concertar la creación de la Alianza Independiente. Veamos. Alianza Coordinadora de Organizaciones Nacionales que representan a las personas con discapacidad para la implementación del mecanismo independiente. ¡Wow! La creación de esta Alianza Independiente de Organizaciones de Discapacidad, ¿qué objetivo tienen? De acuerdo con el vínculo que existe entre la Convención Internacional CDPD de la ONU con Colombia como Estado parte, que concreta sus disposiciones en distintas leyes, este conjunto de organizaciones se han aunado para velar y hacer seguimiento a la implementación de dicho marco legal. Dentro del espacio se eligió a la Junta Directiva y al Director Ejecutivo, ambas figuras de carácter transitorio para efectos de la legalización de la organización ante Cámara y Comercio. Luego se realizará una asamblea para elegir estos cargos nuevamente, que tendrán vigencia por un periodo de dos años. Ahora bien, ¿quieren ver videos y fotografías del evento? Allí van.